Bueno, mira Empezamos bien Empezamos bien en el vídeo Vale, a ver, mira Para resolver estos sistemas nosotros Bueno, nosotros no, yo eso no lo hago Pero bueno, son de frikis Os enseñan el método de Gauss El método de Gauss va de puta madre para decirle al ordenador Escucha, haz esto, y ya está ¿Por qué? Porque es básicamente ir iterando Una multiplicación Con una cosa que se llama pivotaje Y vas haciendo triangularizaciones De ceros, es decir Lo que el método de Gauss nos dice es ¡Escúchame, quiero que haya un cero! Siempre en una cosa que tiene que haber un cero Lo tienes que hacer tú ¿Vale? Tienes que hacer Realmente, realmente nosotros lo ponemos De tal forma, lo ponemos en forma matricial Para dejarlo así Yo te lo voy a poner así, porque para explicarlo Va a ser más claro Aquí pongo los coeficientes de x ¿Vale? Aquí los coeficientes de y ¿Vale? Aquí los coeficientes de z Y aquí los términos independientes ¿Vale? ¿Esto es un dos? Sí Entonces, pues yo Gauss me dice Quiero aquí un cero Dice, vale Entonces, ¿qué hago? Pues nada Para hacer un cero Pues multiplico este por menos Y lo sumo a este Y ya tengo un cero aquí ¿Vale o no vale? Porque tienes que un desbligar Hombre, yo quiero coger Y cuando sume dos ecuaciones ¿Vale? Dos filas Este me queda un cero Porque yo quiero aquí un cero ¿Vale? Por menos uno Entonces multiplico por menos uno Y lo sumo aquí ¿Vale? Entonces si multiplico por menos uno ¿Qué me queda? Menos uno más uno Cero ¿No? Sí Chúpula de bebé Vale Ahora Quiero hacer un cero aquí ¿Vale? Y el siguiente cero lo hacemos aquí ¿Vale? Lo tenemos que hacer O hacemos este y luego este O hacemos este y luego este ¿Vale? Da igual el orden Entonces multiplico aquí un menos chu ¿Vale? Y lo ponemos aquí Menos chu más cero Menos chu menos uno Menos chu esto Chu ¿Vale? Menos chu menos seis Y este dos ¿Sí o no? ¿Me sigue o no me sigue? Es multiplicado y ya está Y he sumado ¿Vale? Eso lo tienes que saber Si no sabes sumar ¿Ve o no? Una vez que tengo aquí un cero y un cero Tengo que hacer un cero aquí ¿Vale? ¿Me sigue o no me sigue? Sí Muy bien Entonces pues ¿Qué hago? ¿Cuál voy a coger para hacer un cero aquí? La segunda siempre ¿Por qué? Porque así este cero no lo voy a quitar Y por eso tengo que hacer este cero aquí Porque así podré juntar estas dos ¿Vale? Y listo ¿Qué pasa? Que este sistema ¿Vale? Os lo han puesto para que sea un sistema En este caso Va a ser un sistema incompatible ¿Vale? Que la profesora tenía ganas de risa Y ya está Entonces pues nada Pues ahora cojo Y hago un cero aquí Entonces pues este no tengo que multiplicar en nada Porque ya directamente lo zumo Y ya lo hago ¿No? Entonces pues claro Este y este me queda cero ¿No? Este y este me queda cero ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Seguro? Y ahora este y este me queda uno ¿No? ¿Bien o no? Entonces una vez que ya tengo esta matriz Ahora devuelvo todas las variables ¿Bien? ¿Cómo devuelvo? Pues esto me quedará pues X más Z Es igual a 3 Este me queda menos Y Más 2Z Es igual a 2 ¿Vale? Y luego pues cero Es igual a 1 ¿Vale? Claro Entonces me queda este ¿Qué pasa? Que esto es una incongruencia ¿No? Por lo tanto Este es un sistema incompatible Y no tiene solución ¿Vale? ¿No vale? Seguro chulo Pero yo por lo poco que he atendido Bueno he atendido Pero no me han hecho afectivo No Yo lo he visto No lo habéis puesto en forma matricial ¿Vale? Pero a mí se me hace más cómodo jugarlo así Que ir jugando con las putas letras Aparte tengo que escribir más con el rotu Y no mola ¿Vale? Sí Pero es exactamente lo mismo ¿Vale? De hecho Si tú vas por ejemplo a solucionar el libro de texto ¿Vale? Te lo van a poner en forma matricial Y me extrañaría mucho Que no os lo hubiesen puesto No Aquí no se lo ponen en forma matricial Un poco raro que no lo pongan en forma matricial Pero bueno da igual Que mal da Bueno que mal da ¿Vale? Pues si lo quieres Si te lo quieres ir comiendo con letras Pues te lo comes con letras ¿Vale? Pero Gauss es eso Gauss es ir a provocar Estos ceros de aquí ¿Vale? Gauss estricto O sea Gauss estricto es ir a hacer estos ceros ¿Por qué? Porque imagínate Que en vez de haberme dado esta puta mierda Esto a mí me da pues lo que sé Otra cosa ¿Vale? Me da aquí Pues Y me pone aquí pues tres ¿Vale? Entonces cuando lo devuelvo Me quedaría tres zetas igual a uno Y de esta manera yo puedo calcular la zeta ¿Vale? Muy bien Una vez que tengo la zeta Sustituyo aquí la zeta Despejo Y me sale la i Y tengo la i Tengo la zeta Tengo la i Lo enchufo en la primera Despejo la x Dejo la x solita ¿Vale? Y ya pues tendría Tengo la x La i La z Y listo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que A ver Somos personas No somos ordenadores ¿Vale? Esto Gauss no sirve para decirle a un ordenador Escucha Hazme esto aquí Y es un método iterativo Donde pum Va Y listo Y te sirve para cualquier tipo de sistema ¿Vale? Porque siempre simplemente Se van multiplicando los coeficientes de cada uno en ello Para que te quede exactamente cero Pa 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 Vale Pero nosotros somos personas ¿Vale? Y no hace falta No hace falta A no ser que tu profe diga lo contrario Lo digo porque Quien te va a poner la nota seria No hace falta tener que hacer Primera y tercera aquí O aquí Da igual Luego el cero aquí Y luego el cero aquí Dice que Cojamos la primera con la tercera Y la segunda con la tercera O sea Es a la hora de sacar cero Sí Sí Pero Escucha que te falta una O sea Primero tendría que ser La primera con la segunda La primera con la tercera Y luego la segunda con la tercera ¿Vale? Pero bueno Queda igual O sea Lo ve Tu grosera será más corta Que la marca tu chaleco ¿Vale? Y entonces pues ¿Qué es lo que pasa? A ver Tío O sea Yo Aquí ¿Sabes por qué he podido despejar la Bueno Porque no he podido despejar nada Porque es un sistema incompatible Pero ¿A mí qué más me da Tener el cero aquí El cero aquí El cero aquí O tener el cero aquí El cero aquí Y el cero aquí ¿Qué más me da? ¿Sabes? Es que es indiferente Solo tiene que haber un Un Tres cero Siempre tiene que haber Tres ceros Y dos tienen que estar En la misma columna ¿Vale? Pero bueno Que aún así Que si es gauss-stricto Se hace así ¿Y cómo es? Pues ya está Ya lo has visto O sea Es ir jugando con esta Intento jugar Pero dice La primera La primera con la tercera ¿Para qué? O sea Imagínate Imagínate ¿Vale? Imagínate que el sistema Ahora Ahora me editas el siguiente ¿Vale? Pero imagínate que este estrés ¿Vale? ¿Por qué coño voy a tener que coger Y jugar con la tercera Para hacer el cero aquí? Si puedo hacer un puto cero Multiplicándole menos Y sumarle aquí Y ya tengo un cero aquí ¿Sabes? ¿Y para qué coño Tengo que utilizar la primera? ¿Que estamos tontos o qué? Claro Gauss-stricto Dice que sí Que tenemos que utilizar Desde la primera ¿Por qué? Porque va haciendo pivotajes Va haciendo Pero nosotros somos personas Tío Tú puedes hacer lo que te salga Del raviolini ¿Vale? Venga Díctame otra X ¿Eh? Más Z Igual 3 2X Menos 6 Más 4Z ¿Me estás dando la misma de antes? No, no, no Es diferente Pero es igual 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 Pues cambiará No, no, o sea Solo cambiará una mierda Vale, porque Segundo ¿Suelve que cambiará esto? Ah, porque esto será un sistema compatible Indeterminado Ya verás Igual a 8 Sí Vale, y la siguiente X más Y Menos Z Igual 1 Igual 1, ¿no? Vale Pues aquí si lo quieres jugar con letras Mira, ahora lo vamos a jugar con letras Pero A mí me parece Muy feo Júgarlo con letras Pero bueno Voy a coger y voy a quitar esta X de aquí ¿Vale? Entonces voy a multiplicar este por menos Y lo voy a sumar aquí, ¿vale? Y luego voy a multiplicar por menos 2 esta Y la voy a sumar aquí Es decir, las operaciones que voy a hacer Las voy a poner aquí Voy a multiplicar por menos 2 La fila 1 o la ecuación 1 La voy a sumar a la ecuación 2 Y la voy a colocar en la ecuación 2 Y luego menos la fila 1 Más la fila 3 Y lo coloco en la fila 3 ¿Vale? ¿Me sigues o no? Sí ¿Seguro? Sí Muy bien Molto ben Bebecito, wey Muy bien Entonces una vez que nosotros hacemos esto Fíjate, si yo ahora cojo Multiplico por menos 2 Y lo sumo aquí ¿Qué me va a quedar? Pues esta me quedará Pues X más Z Es igual a 3 Multiplico por menos 2 Y lo sumo aquí Menos 2 y esto fuera Este se me quedará menos Y Solita Menos 2 Y esto me quedará 2Z ¿Sí o no? Y esto es igual a qué? Si lo multiplico esto por menos 2 Menos Y Entonces por lo tanto esto es 2 ¿Vale? ¿Vieron o no? Sí Ahora este lo multiplico por menos Y lo sumo aquí Este y este se me va a tomar por culo Por lo tanto la X adiós La Y se me queda solita Este lo cojo y lo multiplico O sea, fíjate que lo he multiplicado por menos Este me queda Por lo tanto esto me queda menos 2Z Y este Menos 3 Lo sumo aquí ¿Y qué me queda? Me queda Menos 2 Muy bien ¿Sí o no? Y efectivamente nos quedará un sistema compatible e indeterminado ¿Por qué? Porque fíjate ahora Ahora no hace falta O sea, a ver Si quieres continuar puedes continuar Pero hasta un chimpancé se da cuenta De que esta ecuación y esta ecuación son la misma Lo único que esta está cambiada de signo con esta ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacer un poco el garrulo Vamos a hacer Gauss ¿Vale? Y entonces pues Vamos a coger y vamos a hacer el cerito aquí Y utilizo obviamente la segunda Cojo esta y la sumo aquí para quitar esto Ah, muy bien Entonces si Entonces como me quedaría Me quedaría X más Z es igual a 3 Menos Y más 2Z es igual a 2 Y una vez que sumo esta con esta Me queda pues que 0 es igual a 0 ¿Qué pasa? Que esto de aquí Este 0 igual a 0 ¿Esto qué significa? Esto es una identidad Es decir Esto significa que siempre va a ser una identidad Siempre va a ser igual ¿Vale? Y por lo tanto Lo que está pasando aquí Es que si pasa esto Que me da una identidad El sistema sea un sistema compatible indeterminado ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? ¿Qué significa? Es un sistema compatible indeterminado Que tiene infinitas soluciones ¿Y por qué tiene infinitas soluciones? Bueno, a ver A no ser A no ser A no ser A no ser Que por ejemplo Esto me dice 0, 0 Porque he ido demasiado rápido Y por ejemplo Sea esto ¿Vale? Y esta de aquí Sea por ejemplo Yo que sé X más Z Es igual a 1 ¿Vale? En este caso Sería también un sistema incompatible Si las dos ecuaciones Me quedas en esto ¿Por qué? Porque reduzco esta Y me quedaría 0 Igual a un número ¿Vale? Entonces pues también sería un sistema incompatible Pero bueno En este caso No es el caso Y es un sistema incompatible indeterminado ¿Por qué? Porque tiene infinitas soluciones O al menos ese es el nombre Que nosotros le ponemos Para los sistemas Que tienen infinitas soluciones ¿Y qué es eso De que tenga infinitas soluciones? Pues que Sí, te están muriendo de sueño Cabrón Significa que Esto de aquí ¿Vale? En realidad son tres planos Que Se interceptan en una recta Los tres ¿Vale? ¿Sí o no? Seguro ¿Cómo es? Pero con tres planos En vez de con dos Entonces pues Claro Lo que significa Que yo lo tengo que representar En forma de recta ¿Y cómo lo puedo representar En forma de recta? Pues por ejemplo Con la ecuación paramétrica Que eso lo diste En tercero de eso teóricamente Y en cuarto también Llamamos En este caso Vamos a llamar a z Pues por un parámetro random ¿Vale? Por ejemplo Lambda ¿Vale? Yo normalmente le pongo lambda Normalmente no Es que se pone lambda Quien lo pone Quien lo deja Quien lo deja sin lambda Es un gilipollas Pero bueno Entonces pues yo voy a decir Que z es igual a lambda ¿Vale? ¿Bien o no? Entonces pues el valor de x ¿Qué es? El valor de x Es igual a tres Menos lambda ¿Vale? ¿Por qué? Porque he sustituido La z por lambda ¿Vale? Y ahora pues cojo la y Y me quedará Pues sí Yo voy a cambiar el signo ¿Vale? Esto se me quedará Pues dos lambda Menos dos ¿Vale? Y z Que es igual Pues al lambda ¿Bien? Y entonces este de aquí Sería la solución De mi sistema Que va en función de lambda Obviamente ¿Vale? Y tiene infinitas soluciones Tiene tantas soluciones Como valores pueda tener la lambda Y lambda puede ser cualquier número Así que infinitas ¿Vale? Vale Y así ya está Esto sería un sistema compatible Indeterminado Y listo ¿Bien o no? ¿Seguro? Sí ¿Verdad? ¿Tiene más? No ¡Vaya friki! Bueno Pues ahora vamos a hacer Un sistema compatible Indeterminado ¿Vale? Que son los normalitos ¿Me sigues? Sí Vale Pues venga Vamos a ponerme Voy a poner X menos Y Más Z Es igual a 3 Venga Dime número Dime número 2 2 2X Venga Dime otro 3 Venga Menos 3Y Dime otro número Sigue mis cojones 4 Venga Más 4Z Es igual a qué? 1 Vale Venga Ahora Dime otro número 3 3X 5 Bueno Venga Más 5Y Menos 2 La menos 2Z Es igual a 4 4 Vale ¿Qué es lo que pasa? Bueno que yo aquí Pues a ver Si tenemos que hacer Gauss Pues tendríamos que coger Multiplicar este por menos 3 Y sumarlo aquí Multiplicar este por menos 2 Sumarlo aquí De esta manera tendría un 0 Un 0 aquí Y un 0 aquí ¿Me sigues o no? Muy bien Lo voy a hacer lo más rápido posible Porque quiero hacértelo Pues bien Sabes No quiero hacerte salvas Pero bueno Da igual Entonces si hago esto ¿Vale? Lo pongo ahora Lo voy a poner en forma matricial Porque si no me voy a agobiar mucho 1 Menos 1 1 Y 3 ¿Vale? Entonces si multiplico este por menos 2 ¿Vale? ¿Para por menos 3? No Para menos 3 Para quitar este Ah Espérate Luego lo voy a cambiar así poco a poco Tiki tiki 4 Entonces lo voy a multiplicar Bueno por menos 2 Por menos 3 Lo que tú quieras Vamos a multiplicar primero por menos 2 Multiplico por menos 2 aquí Y lo sumo aquí Menos 2 por 1 Menos 2 Más este 0 ¿No? Menos 2 por este Que me queda 2 ¿No? Y este Menos 1 ¿Si o no? Ahora Menos 2 por este Menos 2 Más este 2 Menos 2 y este Menos 6 Menos 6 y este Menos 5 ¿Viene o no? Perfecto Voy a multiplicar ahora por menos 3 ¿Vale? El primero Si Otra vez Si Para quitar este Para ponerlo a hacer el 0 aquí Multiplico por menos 3 ¿Vale? Me queda menos 3 Y este me queda 0 ¿Vale? Multiplico por menos 3 Me quedará este 8 ¿Vale? Multiplico por menos 3 Y me quedará 5 ¿Viene o no? He sumado ¿Vale? Entonces ahora Este lo multiplico por menos 3 Me queda menos 9 Y este menos 5 ¿Vale? Sí Muy bien Pues ahora voy a hacer un cerito aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar a la segunda Porque fíjate que si yo multiplicase la primera Este 0 Me desaparece Yo Pues vaya puta mierda ¿Vale? Entonces voy a coger y voy a multiplicar Perdón Voy a multiplicar esta ¿Por qué? Número por 8 ¿Vale? Y la sumo aquí Y ya está ¡Oh! Vaya 8 ¿Cómo fue? Pues te jodes Entonces ahora Si multiplico por 8 Este me queda 0 Si he multiplicado por 8 Este me queda 16 Esto me queda 12 Te equivocaste wey ¿Por qué estaba multiplicando? Por 8 ¿No? Bueno Pues por este ¿Y este? O sea menos 40 Sí Menos 45 ¿Vale? Entonces una vez que ya tenemos esto Ya tenemos el sistema acabado ¿Por qué? Porque de aquí ahora devolveríamos X menos Y Más Z Es igual a 3 ¿No? Esto es menos Y Más 2Z Es igual a menos 5 ¿Bien? Sí Y ahora esto que me queda Esto me quedaría 11Z Es igual a menos 45 ¿No? Como el sistema no lo hemos inventado Si te estás tragando el bosteto Que da gusto chaval Entonces pues Entonces pues ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya de aquí tengo la Z ¿No? Sí Pues a chuparle No hace falta despejar Sí, claro Es lo que voy a hacer Ya tenemos la Z Muy bien Ahora para sacarla ahí Pues aquí Voy aquí Y es igual Le voy a cambiar de signo a todo Y esto que me queda Esto me quedará 5 O sea menos 5 Más 2 por Z Z es esto por lo tanto aquí Menos 90 partido 11 ¿Vale? Entonces pues nada Pues como necesito que sea esto un 11 Pues 45 Pero por 2 Entonces 55 partido 11 He hecho como un denominator ¿Vale? Y entonces ahora esto que queda Bueno menos 35 ¿Vale? Sí Entonces ahora esto es menos 35 Partido 11 ¿Vale? Muy bien Una vez que ya tenemos la X Digo la Z y la Y Pues chupame aquí Vamos a sacarla Muy bien Pues ahora X es igual a qué? Pues a 3 Más Y Menos Z Y a chuparla Entonces pues tiki tiki 3 Más la Y Que es bueno Pues esto son menos 35 Partido 11 Y ahora este Z Con él se queda con un más 45 partido 11 Aquí pues para ponerlo Para ponerlo con 11 Pues 33 partido 11 ¿Vale? Entonces ahora tenemos Que X es igual a qué? Pues nada Pues tenemos Este y este Que se me quedará 10 partido 11 ¿Vale? Con este de aquí Tomando pues 43 partido 11 ¿Vale? Y si no me he equivocado Pues aquí tenemos el sistema de mierda ¿Vale? Y se resolvería así ¿Vale? Aquí tampoco Tampoco te voy a engañar O sea No tengo Una mejor opción Para no hacer Gauss ¿Sabes? Podría haber intentado Otra cosa Hay más formas Claro O sea Por el cuento de la vieja Por reducción Ahí todo hippie Yo podría haber hecho Pero claro También fíjate que Bueno nos ha dado soluciones así ¿Eh? ¿Qué verdad? Que golofo por reducción No, no Es que Gauss es reducción Gauss es reducción Lo único Que Gauss te está diciendo ¡Ah! De aquí De aquí De aquí Ya está Pero podría ser por ejemplo Un 0 Donde está el 1 Y un... O sea Claro Pero eso ya no sería Gauss estricto Eso sería reducción random Y yo lo hago por reducción random Gauss estricto siempre va a ser Gauss estricto siempre sería así ¿Vale? Bueno Claro Porque tú a un ordenador Tú a un ordenador Le tienes que decir Lo que tiene que hacer Y solamente puede hacer eso Claro Las soluciones de un ordenador Lo que te hace Básicamente Básicamente Es coger Ponerte la zeta Y decirte Que la zeta es el coeficiente De este numerito O sea Este numerito Dividido este numerito Luego lo sustituyo aquí Y te dice Ya está ¿Sabes? Por ejemplo Yo aquí Perfectamente podría haber hecho Mira pues multiplico por 2 aquí Y lo sumo aquí ¿Vale? Y aquí ya tengo un 0 ¿Vale? Yo que sé A este lo multiplico por 2 Y tengo ahí ¿Sabes? Pero bueno En eso tampoco hubiese rentado mucho Hacer más cosas Pero vamos Que yo desde luego Gauss no hubiese Nunca Casi nunca No se enseña por pena ¿No? No se enseña porque Sale igual que ¿Por qué se enseña el método De igualación Reducción y institución? Pues yo que sé tío Porque Porque tienen que enseñar algo Y está Al fin y al cabo Es un sistema Al fin y al cabo Es resolver un sistema De ecuaciones ¿Vale? Venga No se enseña la